El último partido del año, ¿cómo se presenta? Pues bueno, parecido a lo de toda la semana, solamente que es el último y con muchísimas ganas de terminar el año ganando. Y este equipo no tiene otro objetivo que no sea ganar. Hay que hacer el punto bueno de Lucena ganando mañana en Sevilla. Exacto, y sobre todo seguir con esa dinámica positiva que llevamos, porque es verdad que ante un gran equipo como fue Lucena y como es Lucena, pues hicimos cosas muy buenas y le creamos bastantes situaciones como para haber ganado el partido. No se dio, pero seguramente esta semana pues así sea. ¿Qué partido te esperas mañana? Porque el terreno de juego es de muy reducidas dimensiones. Yo diría que el más pequeño de la categoría. Sí, creemos que el más pequeño. Es verdad que no hay excusas. Al final ellos tienen una gran plantilla, una gran plantilla. Ahora han cambiado también de entrenador y nos esperamos un partido muy competitivo, donde sobre todo vamos a tener que hacer nuestro mejor juego para poder ganar. Ganar duelos individuales, ser fuertes en las áreas, intentar atraer y crear esos espacios o los pocos espacios que haya e intentar atacarlos. Y a partir de ahí sobre todo intentar finalizar muchas jugadas que va a ser un partido importante sobre todas las áreas. ¿Ese es el plan de partidos? Supongo que similar a campos como, no sé, Conil, Boyullo, Las Cabezas. Bueno, son campos parecidos por la superficie también de su césped, bueno, por todo. Pero está claro que nosotros tenemos que ser el Jerez donde vayamos y tenemos que intentar llevar el peso del partido, intentar crear ocasiones e intentar generar, lo que te digo, espacios, crear superioridades. Y al final, pues, lo que se trata de esto es ser fuertes en las áreas y nosotros tenemos que hacerlo mañana. ¿Qué rival espera que Jerez no espera, teniendo en cuenta que ha cambiado de entrenador? Y supongo que igual también habrá alguna variante en su estilo de juego. Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Ha cambiado de entrenador, pero al final todos los equipos que se enfrentan a Jerez hacen el partido de, bueno, de muchos, muy motivados porque se está enfrentando a, bueno, a un rival muy importante de la categoría y al final, pues, son todos los partidos diferentes, pero cuando se enfrentan a nosotros son especiales. Y está claro que esta semana vamos a tener un rival que va a estar con el cuchillo entre los dientes, que va a intentar ganar unos duelos, que va a intentar quitarnos la pelota y nosotros tenemos que estar por encima de eso. ¿Y este es el último partido del año? ¿Has sido la relación hace todo antes del partido, pero el final, digamos, de ese año que lleva como un trato de Jerez? Bueno, pues, la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento porque estamos donde creíamos que teníamos que estar, estamos peleando por los puestos de arriba como se me siguió desde el principio y, sobre todo, bueno, sabiendo la dificultad que hay en esta categoría y, bueno, ya se ve. Los grandes equipos que hay en esta categoría, pues, estamos con opciones de estar en lo más alto desde el principio. Al final, pues, yo creo que es una valoración muy positiva porque, al final, los jugadores están respondiendo a lo que le estamos exigiendo y, al final, ellos son los importantes. Aquí estamos todos por ellos, estamos intentando darles todas las herramientas posibles para que ellos hagan de un Jerez mucho mejor. Y es un lujo, es un lujo poder estar en Jerez con esta afición, con esta ciudad y estoy claro que, lo tengo muy claro que vamos a cumplir el objetivo, que es el ascenso, pero, como bien dicho, para ascender hay que hacer muy buenos partidos hasta mayo y seguramente se complete en un ascenso. Bueno, se acerca Navidad. ¿Qué le pide a los Reyes Magos o a Papá Noel? Bueno, lo fácil es, ¿no? El ascenso, ¿no? Como diríamos todos, pero está claro que nosotros nos fijamos siempre a corto plazo y, bueno, que lleguemos lo mejor posible, que todos disfruten con su familia, que esté todo el mundo bien de salud y eso estoy claro que con trabajo, pues, con el equipo que tenemos y rodeado de ustedes, que son los mejores, pues, vamos a conseguir el ascenso. Mister, también te quería preguntar, estuviste en el Jerez hace unos años, ¿cómo ves la situación de ese club, teniendo en cuenta que lleva ya bastante tiempo jugando fuera del pueblo? Bueno, lo conozco poco. Es verdad que tengo, bueno, gente, amigos allí en Jerez de mi anterior etapa allí, sobre todo ya mis últimos coletazos como futbolista y, bueno, lo que sabe usted un poco, ha cambiado un poco toda la directiva, ha cambiado, lo cogieron una gente de fútbol, pero que son de fuera de Jerena y, bueno, y la han sacado de allí, del pueblo y el año pasado estuvieron entrenando y jugando en la Rinconada y este año lo están haciendo allí en el campo del Nervión, en Antonio Puerta, pero conozco poco, la verdad. Lo que sí sé es que tienen una gran plantilla, hay muy buenos futbolistas, que cualquier futbolista de esa plantilla, bueno, estaría cualquier equipo loco por tenerlo, pero tenemos que pelear ante eso y, sobre todo, sabiendo que somos Jerez y que tenemos que ganar cualquier campo. Pero van décimos, ¿no? Están, a lo mejor, dando todo lo que se esperaba de ellos. David, eso es lo que nos hace ver la dificultad de la categoría y el nivel que hay en la categoría. Hay equipos que enganchan dos partidos seguidos ganando y se meten por ahí cerca y pierdes otros dos y eres capaz de meterte en los puestos que están peleando por descender, pero vamos hasta el final de temporada, el equipo que sea capaz de ganar tres o cuatro partidos al arriba y como tenga una mala dinámica, pues como los equipos aprietan y hay mucho nivel, pues te enganchará a los puestos de mitad de tabla, como le ha pasado a Jerez. Pero ya te digo, hay que ir muy concienciados, tienen un muy buen plantel, un muy buen equipo, muy buenos jugadores y estoy seguro que el entrenador, que lo conozco bastante bien, pues ha sido compañero mío del Hércules, pues le va a imprimir ese carácter y sobre todo la intensidad que tenía él como jugador, se va a imprimir a ese equipo.